¿Qué tal mi gente? La que se lía en redes sociales y es que Cheney ha tocado no ha aguantado más la presión y ha eliminado de sus redes su Instagram. La verdad que es bastante extraño. Precisamente venía a hablaros de lo que ha publicado en Instagram y a consecuencia de todos los medios digitales hablando sobre un simple post de Instagram en el cual copia una frase a una famosa actriz y por eso ha querido dar como una especie de mensaje subliminal. No es la primera vez que lo hace. Hemos estado hablando mucho de Cheney ha tocado sobre todo en septiembre, octubre del año pasado después de haber sucedido todo esto, agosto, septiembre, octubre y es verdad que emitía algún tipo de mensaje, ya sabéis, azucarillo estoy poniendo un ejemplo, no me acuerdo si era exactamente, hace ya casi un año, un azucarillo o una frase de un libro lo típico que suele hacer la gente para decir lo que no te atreves a decir directamente y lo dice de una forma un poco suabona, indirecta que se dice. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha sucedido, pero bueno, ya os digo que a colación de todas estas informaciones me he metido en lectura como me puedo meter en un montón, o sea, es increíble la cantidad de medios digitales que pone Cheney ha tocado y te salen todos con lo mismo, con algo, una reflexión que ha llamado la atención, ¿vale? Bueno, me he metido en el club de fans de Cheney ha tocado para comprobar si realmente Cheney ha tocado vale, y lo pone aquí, nos metemos en Cheney ha tocado y de repente vemos que esta página no está disponible, ¿vale? Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página, volver a Instagram y guau, o sea, fijaros hasta qué punto Cheney ha tocado le ha aparecido o lo estará pasando tan mal por el acosi de Ribo de escribirle cuando ella no tiene la culpa de ser la mujer de Rodolfo Sancho o sea, estoy totalmente en contra de que se le haya podido hacer cualquier comentario negativo de vaya hijo que tiene tu pareja o vaya no sé qué, no sé cuánto y yo creo que se habrá hartado y habrá dicho, fuera, estaba rozando los 100.000 seguidores no 27.000 seguidores y como ya os digo, lo ha borrado yo no sé si se puede ocultar la cuenta, no lo sé, desconozco el tema como está sé que se puede ocultar en YouTube la cuenta se puede ocultar el canal, se puede ocultar los vídeos y luego se puede volver a poner pero es cierto que aquí no lo he entendido muy bien no sé qué ha pasado bueno, me imagino que va por la presión mediática, ¿vale? bueno, vamos a ver qué es lo que ha puesto y a colación de lo que ha puesto seguramente entendamos que le habrá molestado algún tipo de hate que le habrá llegado y por eso habrá borrado u ocultado la cuenta que creo que eso no se puede hacer, o sea, creo que lo ha eliminado bueno, la tajante determinación de Xenia Tostado pareja de Rodolfo Sancho tras conocer la sentencia de Daniel Xenia Tostado, novia de Rodolfo Sancho ha tomado una radical decisión tras conocerse la sentencia de Daniel un movimiento que marca un antes y un después para siempre bueno, después de un año de investigación informaciones, comunicado y un intenso juicio el pasado 29 de agosto Daniel Sancho ya llegaba a un punto clave la sentencia, cadena de muerte que bueno, fue permutada la cadena perpetua, perdón por pena de muerte, por cadena perpetua por fin el hijo de Rodolfo Sancho pudo saber cuál será su futuro tras el asesinato y descuartizamiento de Guinarrieta el resultado no fue demasiado esperanzador tras valorar todas las pruebas y testimonios, los jueces de Tailandia dictaminaron que el joven chef debería o debía ser condenado a cadena perpetua y está ahora mismo en su ratán vale, hemos estado comentando un poco la última hora, en los últimos días bueno, que está en un habitáculo podríamos llamarlo así con 20 presos más hasta que tengan que pasar ya con el resto bueno, no sé si es una especie de preadaptación o algo así, ¿no? bueno, pero todo este proceso no solo ha afectado a Daniel la familia de Guinarrieta y la suya propia se vieron inmersos en una situación muy dolorosa y un proceso judicial muy complicado por eso digo que yo puedo criticar que Rodolfo haya estado mal con la prensa puedo entenderlo también y es lo más que he podido decir algún comentario en HBO sobre este tipo refiriéndose a Guinarrieta como un poco despectivo yo entiendo que se crea la versión de su hijo y que lo defienda y hay algunas cosas que me han podido parecer mal de Silvio Aronchalos ¿qué tengo que decir? no tengo que decir nada ¿vale? y tampoco de Rodolfo Sancho más allá de dos o tres actitudes puntuales ¿vale? quiero dejarlo claro no tengo nada en contra de todo lo contrario no tiene la culpa de nada creo que lo que hay quizás ya nos podríamos meter un poco más a fondo de que quizás a lo mejor el niño ha estado consentido de pequeño de que le ha faltado a lo mejor porque han estado trabajando demasiado los padres quizás más atenciones y quizás lo han criado entre terceros no lo sé te lo desconozco ¿vale? no soy psicólogo no me voy a enterar en ese jardín pero tío Chenia Tostado ¿qué tiene que ver en este tema? vamos ni Silvia ni Rodolfo ni Chenia ¿no? es verdad que Rodolfo bueno ha estado metido mediáticamente en hablar con la prensa le han preguntado ha tenido sus actitudes y si se le puede decir X por aquí o por allí pero hostia Chenia Tostado que está la pobre que no ha hecho nada ¿no? de nada en fin no se entiende bueno no sé si os suena es una actriz quizás menos conocida que Rodolfo Sancho pero bueno también una gran actriz porque no recuerdo películas o series en concreto el nombre pero me suena que sí que una buena actriz española bueno desde el primer momento la actriz se ha mantenido al margen del caso en sí y ha preferido dejar a Rodolfo y el equipo legal de Daniel la parte más pública de este proceso de hecho si repasamos su historial la única vez que Chenia se ha pronunciado directamente fue con el comunicado que emitió junto a su pareja para pedir respeto por su hija Jimena ante la gran atención mediática alrededor del caso vale esto fue al principio no os puedo decir si fue en agosto en concreto en septiembre pero bueno yo diría que sí prácticamente a finales de agosto porque el tema se calentó muy pronto se hizo viral muy pronto y yo creo que fue en el propio mes de agosto bueno la radical decisión de Chenia total tras salir la sentencia de Daniel Sancho eso sí aunque nunca quiso opinar sobre el proceso y todas las informaciones y polémicas que iban surgiendo Chenia encontró en su perfil de Instagram una forma de reflexionar y desahogarse al respecto es decir esto lo hacen muchísimo lo hemos estado comentando con otros otros famosos del cotilleo y tal de que mira lo que pone ahora esto va por no sé quién siempre hilando fino pero es verdad cosas como son bueno fueron muchos los mensajes que compartió a lo largo de los meses como el que subió tras el discurso de Meryl Estreed en los premios Princesa de Asturias o la clara sentencia que quiso transmitir cuando Silvia Bronchalo denunció por presuntos malos tratos a Rodolfo y aquí digamos que salió un poco en defensa entre comillas podríamos llamarlo así mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad sobre ti brille sin importar las opiniones externas no era como una reflexión apoyando a Rodolfo como diciendo deja que la gente te conozca por ti por tu forma de ser por tu forma de actuar y no que se dejen llevar por lo que diga una tercera persona cuando Chene de Tostado pues evidentemente al ser su pareja entiendo que ese mensaje lo emitió un poco por eso fijaros que bueno se llama Chene de Tostado lo tenéis ahí creo que lo estáis viendo bien exacto aquí ponéis persona que influenciada por la mentira evidentemente seguramente se estaba refiriendo a Silvia Bronchalo que ronda nuestra profesión y de la que en parte todos somos responsables bueno también se puede referir a la prensa en este mensaje en concreto creen que ser actor o actriz tiene que ver con fama y dinero gracias Meryl Streep por la verdad de tu corazón que es la verdad de muchos de los que nos mantenemos en pie más allá de las piedras del camino y lo decía por este comentario que dice cuando siento el dolor o la alegría de otra persona siento como si hubiera descubierto algo veraz me siento más viva y conectada pero conectada ¿a qué? a otras personas a la experiencia de ser otra persona ¿cuál es la magia de esta conexión? la empatía es el corazón palpitante del don del actor en la corriente que nos conecta firmado Meryl Streep ¿vale? bueno con respecto a esto todo bien ¿no? hemos visto que bueno Xenia Tostado no tiene nada que ver en todo esto ¿qué le ha sucedido como para que llegue este momento? ¿no? esta página no está disponible pues me imagino que le habrá caído la más grande por redes sociales y habrá dicho en un momento de calentón pues hasta aquí llegamos y fijaros ¿no? que al final tiene incluso varios clubes de fan es una chica que bueno pues que caerá bien al público por el que durante muchos años lleva trabajando y que ahora de repente haya dinamitado casi 100.000 seguidores que la seguían 97.000 para ser concreto y los ha eliminado por culpa del hate que le está cayendo de unos pocos o sea es lamentable o sea desde aquí vaya mi queja mi denuncia a estas personas que seguramente hayan minado la moral de Echenia y habrá dicho mira ya está hasta aquí llegamos no me compensa es verdad que yo creo que por lo que he estado viendo en este último año ella no vive de esto vive de actuar no le he visto ningún tipo de promoción nada de eso no sé si anteriormente al caso Daniel Sancho lo ha hecho claro es que justo cuando empezó el caso Daniel Sancho claro yo la sigo a partir de ahí de ahí para atrás yo no sé si en Instagram en una historia de Instagram ha subido algo que ha caducado alguna promoción y ahí lo desconozco pero bueno ella mayoritariamente vive de su trabajo de su esfuerzo de actuar de actriz y bueno es una pena que por no haber sabido gestionar esto bueno realmente porque la gente la ha acosado pues haya tenido que eliminar su cuenta en fin no sé si la ha ocultado no sé si se puede ocultar como os he dicho al principio del vídeo esperemos que ojalá sea así y la pueda volver a poner en cuestión de días yo estaré al tanto de todo de cualquier novedad de cualquier comunicado nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo no sé si se puede ocultar